Novoa directamente ha arropado a policías y militares a los que llama a los verdaderos héroes del Ecuador. En definitiva, Novoa lo que pretende es hacer, convertirse en una especie de bukele. Intentar poner ley, orden para salvar su país, señor Magán. Sin duda, permíteme solamente una precisión para que nos demos cuenta de la dimensión de la noticia anterior, Jesús Ángel. El año, o sea, el sesenio, los seis años que ha tenido el mandato del señor Anlo, han muerto 136.000 conocidos, 136.000 homicidios. Mueren asesinadas cada día en México 10 mujeres y eso lo dice la Confederación Patronal de la República Mexicana, su presidente. En nueve días, en noviembre del 23, hubo 682 asesinatos. O sea, es un desvarío que no recogen los medios de comunicación progresistas porque eso de alguna manera pone en tela de juicio a este presidente que ha sido un horror para México. Con respecto al señor Daniel Novoa, Daniel Novoa, quiero recordarles que tiene 36 años y se está enfrentando a la degradación que ocasionó la llegada de los narcos que salieron de Colombia y muchos de ellos se fueron a distintos países, entre ellos, lógicamente, a México, a Centroamérica también y a Ecuador. Ecuador tiene unos niveles de violencia que no conocían. Ecuador era un país que no tenía ese conocimiento de la violencia que habían sufrido sus cercanos, países también iberoamericanos como había sido Colombia o como había sido Venezuela, no Venezuela, incluso antes de la época de Chávez y de Maduro a consecuencia de la delincuencia. Pero la batalla está dirimiéndose y tiene que tener el respaldo de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Y yo creo que el ejemplo que ha dado Bukele en El Salvador muestra, sin llegar a ese camino, porque El Salvador es un país chiquitito, Ecuador no es un país tan chiquitito. Entonces, quiere decir, tiene una población bastante más grande que la de Ecuador. Pero sí muestra el camino de que tiene que ser tolerancia cero, como decía Giuliani, el alcalde de Nueva York, luego candidato republicano y alcalde de Nueva York, cuando llegó a la alcaldía de Nueva York. Con tolerancia cero contra los malos, contra los violentos. Tiene que ganar la ley, tiene que ganar el orden, tiene que ganar la luz.